Carrera delictiva que lo ha llevado a que tenga en este momento diez órdenes de captura, dos de ellas por dos condenas, condenas por homicidio agravado, homicidio en personas protegidas, concierto para delinquir y narcotráfico. En estas circunstancias también se le suma a este delincuente las acciones de retaliación que emprendieron esta facción de brabeños en Norte de Santander y particularmente en Cúcuta en el pasado mes de septiembre, cuando luego de haber sido abatidos seis de estos delincuentes iniciaron una acción detallatoria que incorporó el asesinato de un policía y heridos dos más, entre ellos una patrullera a quien le dispararon por la espalda en seis oportunidades.